Lo mucho que nos queda, yo tengo para darte cariño, una vida nueva. Mira, cuando llegue ese momento, no habrá penas ni tristezas, no habrá envidia ni rencores. Sólo sé que mis amores siempre fueron para ti. Quiero que estés conmigo, mi amor, siempre conmigo. Cuando llegue el silencio, mi amor, siempre conmigo. Cuando no hayan aplausos, mi amor, siempre conmigo. Oh, 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 oh. ¡Muchas gracias! Bienvenidos a la competencia. Tenemos equipo de ser la maestra Eva Yon. Esto es para ti, mi amor. Aplausos, mi gente, que se oiga. ¡Bravo! Aplausos. Muchas gracias. Aplausos. Gracias por escogerme. Muchas gracias. Gracias por escogerme. Bueno. Felicidades. Muchas gracias. Qué bonito. Qué maravilla. Qué bonito. ¿Qué nota te pedí, viejito? Óigame, maestra Eva, si hay un momento de cátedra o si ha habido un momento de cátedra hoy, ha sido este. Sí. Eso de armonizar de esa manera y usted cantar con él, nada, que es un beso para usted. Gracias a la primera. Más sentida admiración de siempre. Como si ya la hubieran ensayado. ¡Qué maravilla! Qué bonito, ¿no? Qué cátedra. Qué increíble. ¿Qué nota te dije, papito? Para que sepan todas que tú me perteneces. Para que sepan. Con sangre de mis venas te marcaré la fuente para que te respeten aún con la mirada y sepan que tú eres mi propiedad privada. Que no se atreva nadie a mirarte con ansias y que conserven todas respetable distancia porque mi pobre alma se retuerce de celos. Y no quiero que nadie respire de tu aliento. Porque siendo tu dueña no me importa más nada que verte solo vio, mi propiedad privada, que verte solo vio, una más. Mi propiedad privada, que verte solo vio, mi propiedad privada. ¡He dicho! ¡Ay, mamá, carajo! ¡Ay, mamá! ¡Muy bien tirada esa pelota! ¡Muy bien tirada esa pelota! ¡Ahora espero que te embaraces! ¡Ay, sí, está lindo! ¿Me aceptan? ¿Con quién me voy? ¡Ay, mamá! Yo quiero a esta niñita para mi equipo. ¿Qué me ofrece usted, maestro? Yo te prometo... Que te embarazas ahí, sí. Aparte de eso, que vamos a hacer un dueto así más o menos como Amanda y Diego. Como New York y Bobby. Ya, New York y Bobby. Exacto. Como la New York y Bobby. Como Cher y... Y Sonny. Sonny and Cher. Yo te ofrezco dinero nada más, ¿eh? Mansiones, carros. Te ofrezco un... Billete. Mira, 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 mira. ¡Es superficial! ¿Sí? Dinero, carros, casas. California, además, California. ¿Y usted qué me ofrece? Yo, maestra querida, además de mi admiración y mi amor profundo, le ofrezco... ¡Ah, no! ... sabor, percusión, música del trópico. ¡Wow! Música del trópico. Y hacer esta fusión entre el trópico y, digamos, música criolla. ¿Ya? Ya. Puede que salga... Me voy con él, me voy... Aguanta, aguanta, aguanta. Yo soy de Madalena. Tú eres de Liz, yo soy de Madalena. Sí. Nicaragua está lejos. Pero me voy con él. Ah, bueno. Sí, ella se va conmigo. Pero entonces es bueno que va a ser como Johnny Yoko. No, 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 Yoko no. Como la chilindrina y Don Ramón. Yo conozco que ese no va. No, me voy con él, definitivamente. Ya ella va conmigo, ¿eh? No se peleen más. Gracias, mamá.